Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. En este vídeo voy a hablar de lo contradictorio que es el palabrerío de Joan Laporta del Fútbol Club Barcelona y todo lo que rodea. Porque siempre se intentan autoconvencer de algo o vender un humo que ellos mismos después ni creen, se contradicen y tiran por tierra todo lo que van vendiendo. Como por ejemplo de que a los lloros del fichaje de Mbappé por el Real Madrid y el equipazo que tiene no, es que el Barça confía más, le gusta más el modelo de la masía. Mentira, cuando el Barça ha fichado y ha gastado más que el Real Madrid solo que no les ha servido para nada y han fichado muy mal y tiran de la cantera porque no les queda de otra. No porque le guste ese modelo, sino porque no les queda de otra. Pero gastar lo que es gastar sí que han gastado y mucho además. Si no, solo tenéis que ver a Lewandowski que con 36 años, 36 años, va a cobrar 32 millones. O sea, eso no es de la cantera, eso es porque habéis gastado. Gastado mal. Pero esto puedo decir como con Coutinho, como con Belén Zudía, como con Griezmann, Rafinha, estando el Barça en la ruina, muchas contradicciones. Pero yo de verdad, ahora quieren vender el humo de Flip que este Barça va a vender ilusión. Hombre, entiendo que tengan que vender ilusión, aunque sea humo, porque algo tienen que vender. Pero es todo muy contradictorio cuando tiran por tierra y están tirando por tierra a Xavi. Sí, Xavi, que ya sabemos que ha hecho el ridículo siendo entrenador del Barcelona. Pero es muy contradictorio porque, fijaros, que antes de que echasen a Xavi, Laporta, abracitos, casi llorando entre lágrimas, de que confían en Xavi, todo confían y apuestan por Xavi en este proyecto y demás. Jota Jordi, el talismán del Real Madrid, como ya sabéis que es especialista, en maldecir a su equipo. También vendía de que el Barça confía en Xavi, él confiaba en Xavi más que nadie. Será Xavi del Barça, lo echan por la puerta de atrás y de repente ya se nota que era toda una pantomima, que no confiaban en Xavi. De hecho, declaraciones de que ahora la preparación física con Fritz va a ser mucho mejor, sale Koeman criticando a Xavi por la lesión de Frenkie de Jong, salen pues como contradicciones, como que en verdad Xavi, pues la preparación física de los jugadores y cómo lo estaba llevando a cabo no era la adecuada. Vaya, eso ha cambiado un tiempo récord, como el hecho de que hayan echado a Xavi, que en unas semanas cambió todo. De se queda, confiamos en Xavi, en el proyecto, a lo echamos, este no es el camino. Y ahora contradicciones porque, claro, con Xavi el equipo físicamente no estaba bien, no se estaban haciendo bien las cosas, qué contradictorio todo, ¿no? Sois especialistas en cambiar de discurso y de vender algo totalmente diferente en tiempo récord. Es increíble, de verdad, es increíble. Ahora venderán todo lo que quieran vender con flip, con nuevo discurso y paladrerío, como siempre hacen del nuevo proyecto del Barcelona, y conforme va pasando el tiempo va cambiando el discurso, según como se lleve la cosa, ¿no? Porque me parece increíble, vuelvo a repetir, que todos ya sabíamos lo de Xavi, todos sabíamos, los que no éramos del Barcelona, los madridistas y la gente en general del fútbol que no se autoengaña sabía que Xavi lo estaba haciendo mal como entrenador, pero no solo la culpa del Barça es por culpa de Xavi, es por todo en general. Pero esta gente lo desvendían, vendían nueva era, vendían que Xavi era el entrenador perfecto para el Barça, que había que darle tiempo, que fijaros cómo Xavi, hay que sacar lo positivo que confían los jóvenes cuando la cruda realidad es que Xavi después se quejó en rueda de prensa de que económicamente no podía fichar, o sea, que no es porque confía en los jóvenes, es que no podía fichar y lo que habíais fichado no le ha servido para nada. O sea, es un poco todo muy contradictorio que ahora a Xavi se le critique una vez esté fuera del Barça la misma gente del Barcelona poniéndolo en cuestión. J. Jordi que tanto defendía a Xavi ya no dice nada, porque le hace el peloteo a la porta, por supuesto, antes era el mayor defensor de Xavi como entrenador, se va a Xavi, echa a Xavi del Barça, y la porta lo hace muy bien como presidente, pero oye, lo hace muy bien echando a Xavi, el que decía J. Jordi que era el mejor entrenador posible para el Barça. Pero, ¿no os dais cuenta de que el no te puedes fiar de un equipo como el Barça a día de hoy con esta directiva que vende cualquier cosa, humo barato, que lo intentan vender como si fuera algo ilusionante que en realidad después no lo es, discursos que no se lo creen ni ellos, es que es flipante como va cambiando todo en tan poco tiempo, de verdad. Y encima la cara de decir que el modelo del Barcelona es el de la Masía, cuando habéis fichado a base de palancazos y antes de la ruina, también habéis fichado todo lo habido y por haber. Si precisamente Xavi, que tanto se le ha, es que ha hecho mucho porque te ha confiado en los jóvenes, primero que con Xavi el Barça ha fichado, no le ha servido para nada, obviamente. Pero segundo, es porque no ha quedado de otra. Xavi, en rueda de prensa, ha criticado y puesto como excusas de que no pueden fichar como otros equipos más grandes, que económicamente pues es lo que tienen y que el barcelonismo tiene que aceptarlo. No porque, uy, de repente voy a confiar en los jóvenes, porque confío en los jóvenes. Es mentira que vendéis y no os lo creéis ni vosotros, ni vosotros. Pero bueno, es curioso, es curioso que ahora que se va Xavi también del Barça, lo estén criticando y Xavi no pueda defenderse porque tiene firmado una cláusula de que no puede hablar. Curioso, ¿verdad? Curioso. Ya estallará todo, más adelante. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de este tema al respecto, tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.